Música 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 ¡Qué bonito! Felicidades Al baterista Y a la seguidora del patrón Saludos ¡Vacamos! Música ¡Qué bonito! Felicidades ¡Qué bonito! Felicidades ¡Qué bonito! Felicidades ¡Vacamos! 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 Música 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 Buenas noches, gracias a todos los presentes. 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 Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos los presentes. 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 Buenas noches, gracias a todos los presentes.